Son las doce en la mañana y recibo un texto Y sin pensarlo yo lo contesto Me llegan recuerdos sobre usted de aquellos momentos Pero no estoy pa'l amor, mala mía, lo siento Pero solo llámame, mujer Pa' esperarte hasta el amanecer Baby, lo que te haría, supera tus fantasías No esperamos el tiempo, quiero tenerte escondidas Pero solo llámame, mujer Pa' tenerte hasta el amanecer Baby, lo que te haría, supera tus fantasías No esperamos el tiempo, quiero tenerte escondidas Mamá, si te estás bien chula, quisiera saber cómo se ves Recuerdas esa noche en la laguna Contigo es mejor como tú ninguna Me hiciste brujería como el gran combo Todos los que te tiran, baby, son tontos Me avisas que yo te llego a Toronto Porque esta bella quiere que matarla pronto Por esa damisela me desaparezco Extraño besos, besos lentos como secos La toco por encima y me dices fresco No te hagas y dame lo que me merezco Pasamos de la sala pa'l cuarto El vecino debe estar jarto De tus gritos cada vez que te parto No te quites, vamos pa'l próximo asalto Extraño verte quitarte la ropa Mientras nos besábamos en la boca Cuando lo mueves juro que ella es otra Mezclando creepy con un par de copas Extraño verte quitarte la ropa Mientras nos besábamos en la boca Cuando lo mueves juro que ella es otra Mezclando creepy con un par de copas Pero solo llámame mujer Pa' tenerte hasta el amanecer Baby, lo que te haría Supera tus fantasías No perdamos el tiempo Quiero tenerte escondidas Guada, 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 rama Pero solo llámame mujer Pa' tenerte hasta el amanecer Pa' tenerte hasta el amanecer La función Música 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 ¡Gracias!